Personal administrativo y autoridades de la Municipalidad Provincial de Trujillo continúan con las campañas integrales de limpieza. Esta vez llegaron a la urbanización Covicorti, en donde realizaron labores en varios parques de la zona. Moradores de esta urbanización aprovecharon la oportunidad para dialogar con el alcalde José Ruiz y explicar su problemática. Efectivamente nos encontramos aquí en Covicorti. Hoy estamos entrevistando 13 parques con los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, trabajadores que vienen laburando en la parte administrativa. Estamos podando, estamos mejorando. El burgo maestre, consciente además que no solo se debe mejorar el ornato de la ciudad, sino garantizar la seguridad ciudadana, agregó que su marcha por las calles con las demás autoridades es para ser escuchados y se combata con esta ola delincuencial. Efectivamente la delincuencia, este problema no es solamente provincial a nivel nacional, por los extranjeros, personas que vienen, personas de malvivir. Bueno, debemos organizarnos. Seguridad ciudadana también estaría de todos. El día de mañana, a una marcha, a una marcha pacífica, a una marcha basta ya de delincuencia, basta ya de derramiento de sangre, basta ya de perjudicar a las personas. Mientras entrevistamos a la autoridad ocurrió esta emergencia. Un padre de familia salió con su niña en brazos solicitando auxilio. El personal de la Municipalidad de Trujillo no fue indiferente a esta necesidad y socorrió a esta familia desesperada. No reacciona, no reacciona, personal de la Municipalidad Provincial.